Todas las noches igual, mucho cociente de 180, pero las tonterías que haces, ¿te crees que por dormir en tu habitación te voy a quitar todo el oxígeno? ¡No voy a probarlo! ¡No quiero asfixiarme! ¡Quiero dormir! ¡Desde luego! ¡Cuánto botánico inculto! Me parece mentira con todo lo que hemos compartido, con todo lo que... ¡Ah! Ya puedo dormir, espero que mi platito esté bien. ¡Ay! ¡Ay! Me has abandonado, Leonardo. ¿Por qué? Creo que me he pasado. ¡Tengo una idea! Y con todo lo que he hecho por él, que me trate así es... ¡Anda! ¿Tú por aquí? Mira, plantita, me he pasado, así que te he hecho un banco para ponerte. Por lo que veo, eres igual de listo que mañoso. ¡Ay, qué graciosa! Pero tienes razón, así es la vida. La maña tiene que ser como la creatividad que se tiene o no. ¿Pero qué dices, listillo? La creatividad es una habilidad que se adquiere como todas y... ¡Que no! ¡Que sí! Hazme caso por una vez. ¡A ver! ¡Mala hierba! ¡Vamos a hacer listillos! A ver quién gana. Y de paso consultamos cómo ser un listillo del bricolaje y si es bueno dormir con plantas, que como sea que no, te hago una nueva maceta. Con tu maña será de todo menos una maceta. ¡Así! ¡Ja, ja! Con tu maña será de todo menos una maceta.